Hola, soy el Máster Enrique Gutiérrez, representante en México de la Internacional Aikazam Iwomai, con sede en la Argentina, bajo la dirección del Gran Máster Rubén Cabezas. En este video, quiero compartirles a ustedes la técnica de lanzamiento de cuchillos. Para la práctica de lanzamiento de cuchillos, es importante tener en cuenta lo siguiente. Los cuchillos de uso común o de cocina no están diseñados para recibir impactos, están diseñados para realizar cortes. No están diseñados tampoco para estar picando con la punta. Sin embargo, sí nos pueden servir de una manera provisional en lo que conseguimos nuestros cuchillos para la práctica de lanzamientos. Tener en cuenta que si vas a utilizar un cuchillo de cocina o de uso común, la parte de la hoja llegue hasta la empuñadura e incluso hasta el final de la misma, ya que muchos de estos cuchillos que utilizamos en la cocina tienen una pequeña parte que llega a este nivel, más o menos la parte de la virola, y cuando reciban el impacto en la parte del mango, suelen dañarse demasiado pronto. Entonces, si vas a utilizar algún utensilio de cocina de este tipo, ten en cuenta que la hoja llegue hasta el final para poder tener un poquito más de seguridad al realizar los lanzamientos. Existen diversas formas de sujetar el cuchillo para realizar lanzamientos. En este caso voy a utilizar el lanzamiento tipo militar. Me coloco de frente al objetivo y haciendo un movimiento semicircular voy a dejar liberar la energía hacia el frente. Una vez que ya tienes dominado, en este caso, el lanzamiento tipo militar, vas a realizar tiros a diferentes distancias, diferentes alturas. No importa que des exactamente en el blanco, pero sí lo más cercano al mismo para que vayas a tener una noción más concreta y más exacta de la distancia. Aquí. 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 El siguiente paso es perfeccionar tu puntería. Ya no es simplemente alcanzar la altura cercana o mediática del objetivo, sino ser más específicos. Podemos empezar con partes grandes. Por ejemplo, la cara, el pecho, un brazo, etc. Obviamente, en la diana que tengamos nosotros disponibles. Si tenemos una figura, si tenemos círculos concéntricos, bueno, podemos ir delimitando las áreas en los círculos más amplios y hasta llegar finalmente al círculo central. Y en el caso de tener figuras, pues ir pasando de lo que es la cara en general hacia la nariz, hacia un ojo, hacia la boca, etc. para poder ir siendo cada vez más finos en nuestros lanzamientos. Círculo. 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 cara brazo corazón existen lanzamientos estáticos y dinámicos estático es en mi lugar estoy a pie firme y dinámico es cuando estoy caminando doy la media vuelta y ejecuto el tiro puede ser que esté caminando en línea recta puedo estar trotando puedo estarme desplazando de un lugar a otro y a la señal de algún amigo de alguna persona que me esté auxiliando en mi lanzamiento o cuando yo considere que ya tengo el objetivo a distancia es cuando hago el giro y ejecuto el lanzamiento